Los hábitos alimentarios uno los va formando a lo largo de la vida, ¿sí? Y trata de buscar de que sean lo más saludable posible siempre. No es que cambien según la estación, pero sí van cambiando los alimentos que vamos seleccionando, las formas de preparación de esos alimentos. Porque digamos, frutas, verduras, agua, carne o pollo, consumimos durante todo el año, ¿no? Pero sí van a ir cambiando las formas de preparación. Y siempre tener en cuenta que lo que vamos a veces disminuyendo durante el invierno es el consumo de verduras crudas, por una cuestión de que nos parece que no nos va a calentar el cuerpo o que tenemos frío si comemos una ensalada y a lo mejor no estamos muy acostumbrados. Los que estamos acostumbrados a comer ensaladas todos los días es indistinto de la estación del año. Pero los que no, saber de que todos los días debemos consumir algún tipo de verduras. Entonces, si no las podemos incorporar a través de ensaladas, hacerlo en forma de un guisito, de un revuelto, de un soufflé, de una tortilla, de un budín. Como ir buscando la forma de incorporarla a diario, ¿sí? Recordamos que nos aporta vitaminas, minerales, fibra alimentaria, agua, que eso sí es muy importante en esta época del año, que disminuye el consumo de agua. Entonces, a través de algunos alimentos, como son frutas, verduras, vamos incorporando líquidos. Si bien no llega a cubrir toda la recomendación que necesitamos de líquido, es una forma también de incorporar. Y algo también que es importante es el consumo de sopas, que ahí podemos incluir lo que es líquido y lo que es verduras también. Digamos, hacemos como un dos en uno y aprovechamos que es una preparación calentita, nos aporta líquido y a través de esa preparación incorporamos variedad de verduras. En ese sentido, y hablando de la sopa, puede ser un plato que puede estar todos los días en la mesa, ¿no? Sí, tal cual. No hay problema, se puede consumir en el almuerzo y en la cena. Lo podemos consumir como entrada o como plato principal, si le agregamos un poquito de avena, un poquito de arroz, un poquito de fideos, como para que nos dé también un poquito más de energía, que no sea el líquido con verduras. Exacto. Con la sopa tenemos que tener cuidado con la sal, con los cubitos, a lo mejor que uno le agrega. Sí, lo que tienen los cubitos, esos cubitos saborizantes de caldo, es que tienen un contenido de grasa bastante alto y sobre todo de sodio, por lo cual para las personas que tienen hipertensión no son recomendables. Entonces, siempre es mejor saborizarlas o darle aroma con, por ejemplo, apio, perejil, con ese tipo de verduras que van a hacer que nos aromaticen bien nuestra sopa, nuestro caldo, y no a través de los cubitos, ¿sí? Tienen mucho contenido de sodio y mucho contenido de grasa también. ¿Qué pasa con esas sopas en sobrecitos o las sopas cremas que vienen envasadas? ¿Son recomendables? ¿No tanto? Sí, no son tan recomendables, son prácticas, hay que decirlo. Hay muchas personas que almuerzan en su trabajo o que están hasta altas horas en su trabajo, entonces un sobrecito de sopa instantánea muchas veces nos facilita una colación o nos facilita un almuerzo. Pero si podemos hacerlo en nuestro caldo casero en casa, obviamente que es mucho mejor porque todo lo que es envasado no sabemos bien qué es lo que contiene, qué cantidad de conservantes, qué cantidad de aromatizantes. Entonces solamente utilizarlas como en ese tipo de ocasiones o si estamos de viaje, por ejemplo, la gente que trabaja viajando. Sí son opciones para ese tipo de momentos, pero no para consumirlo en casa. En casa hagamos el caldo casero como... Como las abuelas, exacto. Nada más que las abuelas por ahí le agregaban a lo mejor pollo, algunas, claro, legumbres, pero son buenas opciones también, ¿no? Para el que le gusta. Exacto, las legumbres son una muy buena opción, legumbres, hablamos de lentejas, garvejas, garbanzos, porotos, son muy buena opción para el invierno porque como se pueden preparar, digamos, hacer en preparaciones calientes, por ejemplo, un guisito de lentejas, están buenas porque nos aportan un alto contenido en fibra alimentaria y muchas vitaminas. Y es un producto que es accesible, ¿sí? Recordemos que tienen un proceso de, digamos, dejarlas en remojo durante toda la noche, después hervirlas y después las cocinamos. Pero, digamos, es un producto que es accesible y que es de muy buena calidad. Entonces, son alimentos como para tenernos en cuenta e incorporarlos también. Exacto. Nosotros somos un país que por ahí no consumimos tantas legumbres, ¿no? Y vamos a otros países de Latinoamérica donde la base tiene que ver con las legumbres. Sí, países, por ejemplo, como Brasil, Colombia, todos los países latinoamericanos tienen mucho consumo de legumbres, sobre todo lo que es frijoles, el poroto negro, están siempre como acompañamiento de la comida principal, en caldos o junto con el arroz, con la carne, sí. Esto tiene que ver directamente con algo cultural, porque, bueno, así como nosotros consumimos mucha carne, bueno, ahora habría que ver con el precio por ahí, uno hace otras elecciones. Pero digo, somos un país que consume carne, en otros el consumo de legumbres es mucho mayor, como el arroz, por ejemplo, también. Exacto. Lo mismo, en ese tipo de países el consumo de arroz, digamos, suplanta lo que es acá el pan. No es que se acompañe con pan, sino con arroz, lo cual también lo podemos hacer acá, en vez de consumir pan, consumir, pero poquito arroz, como para que cubra la parte de hidratos de carbono. Bueno, si en Argentina tenemos producción de legumbres, solamente que es una cuestión, como vos decís, cultural, de consumir más panificados y no consumir este tipo de productos que cumplen la misma función y obviamente son, digamos, más sanos en el sentido de que aportan otros nutrientes, como minerales, como vitaminas. Es la época del frío y también sabemos que en las casas comienzan a hacerse las pastas con salsa. Bueno, para que esa salsa sea, digamos, apetecible, pero también saludable, ¿qué tiene que tener? Sí, rehogar la cebolla no en aceite, sino en agua, eso es como para arrancar la base de cualquier salsa. Y después incorporarle tomate fruta, digamos, o sea, el tomate que voy y compro en la verdulería. Con eso y después la variedad de verduras que se quieran agregar, zanahoria, zapallito, como vaya siendo la salsa. Lo que no se recomienda es freír la cebolla, incorporar los tomates en lata. O sea, ese tipo de preparaciones hacen que nuestra salsa sea más pesada, no sea tan saludable por la cantidad de conservantes que tiene. Opciones de frutas también podemos tener crudas o cocidas. Exacto. Una cosita más que voy a aclarar, que el tema de la salsa no es la salsa en sí, sino es el agregado de crema, por ejemplo, o de manteca, a la preparación de ravioles, gnocchi. O sea, si yo hago una pasta con una salsa fileto que tiene esto, cebolla y tomate, está bien. O sea, lo que vamos a controlar es la cantidad. Pero ya no agregarle crema, manteca, este tipo de productos que van a hacer que la preparación sea más hipercalórica. Exacto. Y con respecto a las frutas, que me preguntabas si se pueden consumir crudas o cocidas, recordamos que siempre lo que es verduras y frutas es mejor consumirlas crudas porque conservan bien lo que es vitaminas. Pero cocidas también se pueden consumir para el que no está muy acostumbrado, incorporarlo, por ejemplo, en forma de compota o una manzana al horno, en un licuado. Son formas de incorporarla a la alimentación diaria de acuerdo al hábito que tenga cada persona. Exacto. ¿Cuál es la porción justa de pasta? Porque, bueno, hablábamos de la salsa y acompañada, ¿no?, con las tradicionales pastas. ¿Hay, digamos, un límite en particular para consumo? Eso depende de cada persona, ¿sí? Por eso, digamos, cuando hacemos las nutricionistas un plan de alimentos, nos basamos en un montón de características de esa persona en cuanto a sus hábitos, en cuanto a su peso, a su edad, a su altura, a su actividad física. No es lo mismo la cantidad de pastas que va a consumir un adolescente o un adolescente deportista o un adolescente con sobrepeso. O sea, uno va armando de acuerdo a la particularidad de esa persona y a su actividad física. Lo que sí, como a modo general, lo que tenemos que tratar es de consumir una sola porción de cualquier tipo de preparación. Ceci, para finalizar, a pesar de las diferentes estaciones, ¿qué es lo que uno nunca tiene que dejar de hacer? ¿Cambiar, bueno, lo que consume, pero en cuanto al agua, en cuanto a la actividad física? ¿Cuáles son las cosas que hay que mantener los 365 días del año? Bueno, actividad física es fundamental. Digamos, también dentro de lo que cada uno pueda realizar, de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a su condición física, eso es importante. No todas las personas pueden salir a caminar o andar en bici o ir a un gimnasio. Entonces, bueno, se adapta la actividad física a cada persona, pero es fundamental tratar de realizarla si se puede todos los días, aunque sea un ratito, pero todos los días salgo. El consumo de agua como bebida principal, eso es fundamental. Recordamos que es la única bebida que nos mantiene hidratados durante todo el día. Entonces, bueno, buscar estrategias de consumir la cantidad de agua suficiente como para mantenernos hidratados. Consumo de frutas y verduras, fundamental, y todos los días. El consumo de carne, pollo y pescado, también de acuerdo, digamos, a las costumbres que tenga la persona, los hábitos alimentarios, tiene que estar presente. Y lo que es pastas, arroz, fideos, si puede ser de la forma integral, siempre es mejor, porque conserva más vitaminas y conserva más la fibra alimentaria. Y en cuanto a las calorías es lo mismo, pero por lo menos nos aporta un poquito más de nutrientes. En días como este, como hoy, por ejemplo, donde está desapacible, está el cafecito con siempre algo extra, el mate con algo extra y también tenemos que cuidarnos, ¿no? En ese sentido. Sí. Pero bueno, un gusto hay que darse de vez en cuando. Sí, sí, sí. Eso también. Es, digamos, en cada caso particular. Me imagino que vos te referís con respecto al aumento de peso, con respecto a mantener una alimentación saludable. No hay alimentos que estén prohibidos. Sí hay alimentos que los debemos limitar por una cuestión de salud, como aquellos alimentos que tienen mucho contenido de grasa, mucho contenido de azúcares simples, pero después en su justa medida, obviamente que los podemos consumir. No son alimentos de consumo diario, pero sí como para darnos un gusto o un fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!